El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes de La Voz de la Esperanza. Sean bienvenidos a este programa, Ecos del Seminario, que se transmite desde el seminario. Y qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio que nos brinda La Voz de la Esperanza. Saludamos a nuestro querido compañero Gustavo. Buenas tardes a todos. Hola Wilder. Espero que estén muy bien y también los oyentes allá en sus casitas que estén muy bien de salud y bendecidos por el Señor. También saludamos a nuestro querido amigo Juan José en el máster, que nos ayuda con la edición de nuestros programas. Claro que sí. Un saludo para Juan José, que es el duro de estas tecnologías completas. Entonces, queridos hermanos, como es costumbre, vamos a iniciar primero con la oración, que nos la va a dirigir nuestro querido compañero Gustavo, y luego vamos a plantear el tema que traemos para esta tarde, que ya habíamos planteado hace ocho días, que al finalizar el programa planteamos un tema, y hoy la vamos a desarrollar. Entonces, vamos a iniciar. Sean nuevamente bienvenidos a esto que es Echos del Seminario. Vamos a darle la bienvenida también al Espíritu Santo, para que entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que haga de nuestro ser un humilde homenaje para Dios y para nuestros hermanos. Si pueden cerrar sus ojos y pueden pensar en el Espíritu Santo, para que Él haga su obra, y para que podamos conectarnos directamente con Dios a través de esta oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, eso es una oración muy bonita, que la compuso el Cardenal Verdier. Muchas gracias por compartirnos esa oración, Gustavo. Entonces, ya que hemos invocado al Espíritu Santo, vamos a comentar, cómo vamos a nombrar este encuentro de hoy jueves, y es el siguiente tema que hemos preparado, y es el ateísmo moderno. Ateísmo moderno es un tema que se está viendo en la era contemporánea, que estamos viviendo, que se está viendo latente en la sociedad, y quisiera pedirle a Gustavo que nos explique un poco por qué ateísmo moderno. Bueno, nosotros tenemos unas bases de que es un ateísmo, que es ir en contra de Dios, o prácticamente es la negación de Dios. Pero lo que se está viendo hoy, y nuestra tesis, en nuestros estudios, y lo que nosotros pensamos, y queremos hablar y transmitir, y queremos hacer este diálogo con ustedes, es lo que se ve hoy en día, que no sería un ateísmo propiamente como negación, sino como una indiferencia. Entonces, sabemos que la indiferencia es rechazar o dejar de lado ciertos aspectos o ciertas personas. Hoy en día, en este tiempo contemporáneo, hay una indiferencia, entonces la relacionamos como un ateísmo, una forma de ser ateos. Entonces, sería Gustavo, lo que nos quieres plantear allí es, que ya cambiamos el título de ateísmo, de esa negación de Dios, a una indiferencia. Una indiferencia al Dios, un Dios de la historia quizás, que ha transcurrido durante mucho tiempo, a través de la religión, pero más que eso, es un Dios de mi existencia. Porque, para muchas personas, no está Dios presente en sus vidas. Entonces, ¿es una forma de ser ateo? Entonces, hablar de ateísmo, prácticamente sería la negación de Dios. O sea, ya me declaro ateo, es porque he sacado totalmente la existencia de Dios de mi vida. O sea, ya no necesito a Dios, me puedo valer por mis propias fuerzas. Pero, hoy en día, la tesis es que, digamos, usted dice, una vez dijo, creo en Dios, pero después se le olvidó que está Dios. Eso es ser indiferente. O sea, que usted no se volvió a acordar de Dios. Hay muchas personas que pasan todo el día sin acordarse de que existe un Dios. Eso es una forma de ser ateo. Entonces, esa es como la postura. O sea, ¿negamos a Dios o nos olvidamos de Dios? Y puede ser lo mismo. ¿O cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo piensan ustedes en casa? Es una buena pregunta, Gustavo, porque... Justo cuando mencionabas eso, me surgió otra pregunta. Entonces, nosotros los que profesamos la fe, que a veces mantenemos en el ajetreo de ustedes, en sus trabajos, en sus quehaceres, en el hogar, que nos olvidamos de repente de Dios en todo el día y solamente nos acordamos quizás al despertarnos o ya al irnos a acostar o solamente cuando vamos a misa. Entonces, también es cuestionable eso cuando se dice que una forma de ateísmo o esa indiferencia de Dios es también cuando no lo tenemos presente en todo el día. Exacto. Me hizo recordar a un religioso que me decía, Gustavo, por la mañana usted se levanta, dile gracias a Dios. Usted bendice su día y se acuerda de Dios por la mañana. Me levanté porque es que el ajetreo, y eso es lo que nosotros vamos a hablar dentro de ocho días, el ajetreo, las cosas, la ocupación, aquello, lo otro, me hace olvidar de ciertas cosas o sobre todo de la comunicación con Dios. A lo que nosotros como personas religiosas, la iglesia nos referimos como la oración. Entonces, cuando no bendecimos el día o cuando no nos acordamos de Dios, digamos por la mañana y todo el día pasa sin acordarnos pues de Dios, no nos acordamos de Dios, entonces estamos cayendo de cierta manera inconscientemente en un ateísmo. Es muy curioso y bueno, ya con esto podremos tener un primer punto allí de evaluarnos cómo ha sido nuestra conexión con Dios, si hemos sido indiferentes con Dios y si hemos sido indiferentes con Dios, pues empezar a trabajar desde ya para no caer nuevamente en esa indiferencia, en ese ateísmo y no acordarnos de Dios por allá, quizás, o no vamos a necesitar de Dios. Entonces, para todos nuestros oyentes es una primera invitación, acordarnos siempre de Dios para no ser indiferente ante Él. Y mire lo bonito, Gustavo, que nosotros somos indiferentes ante Él, pero Él en su infinito amor y misericordia permanece allí. Incluso a los ateos que han pasado por la historia y han sacado a Dios de sus vidas. Exacto, Gustavo, tiene toda la razón. Entonces, también vamos a plantear acá que somos testigos de cómo en la historia ha ido creciendo el desprecio hacia Dios. Eso es algo muy importante que debemos tener presente y es que se ha ido creciendo un odio ante Dios. No sé si Gustavo estaría de acuerdo con lo que plantearé acá y es que la forma de actuar en la iglesia por ser los que la dirigen, el hombre, son los que la administran, el modo de actuar ha dado como ese pie para que las demás personas que nos decimos creyentes nos acordamos y digamos, venga, pero esto no está bien el modo de actuar de tal persona, de tal creyente. O sea, dice, el amor de Dios es grande, pero es el primero en que odia. Entonces, también da como ese paso, pero, o sea, entonces me da como pie para yo decir, no, ya no quiero saber nada de Dios porque se contradicen mucho. No sé qué piensa Gustavo. Es que ha sucedido en la historia y pues nosotros los seres humanos no somos santos. ¿Queremos alcanzar la perfección? Sí. Y la iglesia nos propone algo. Pero la cuestión es que el hombre como es pecador, el hombre trata de encontrar un camino por muchas fallas que se tenga. Entonces, ahí está la cuestión. Hay hombres que no siguen a Dios, sino que siguen a los hombres. Y cuando los hombres siguen a los hombres por su manera de predicar, por su manera de ver a la otra persona, ay, qué tan bueno, tan querido, tan formal. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo al hombre? Entonces, sucede que para algunos pensadores, para algunos filósofos, predicadores, que quieren ver o demostrarle a otras personas que Dios no existe, es a través de eso. Porque hay personas que se aferran tanto al hombre que ven una falla y entonces se destruyen espiritualmente. Porque al ver que una persona no está dando ejemplo, entonces todo se acaba. Porque no tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Sino en quién? En el hombre. O sea, se formó una idealización de esa persona que nos está conduciendo hacia la salvación. y eso prácticamente eso conlleva una indiferencia. Porque mire que ah, bueno, como este está diciendo que creamos en Dios y luego en la calle con su forma de actuar dice otra, entonces, ¿qué va a pasar con mi pensamiento y con mi fe? Va a empezar una indiferencia y un ateísmo. Eso nos arrastra, nos arrastra a negar a Dios, a criticar a Dios a través de esa persona que está haciendo sus cosas. O sea, o dando ejemplo o contradiciendo el ejemplo que da. Claro que sí, Gustavo. Entonces se puede ir generando también allí en eso de que predica pero no aplica. Exacto. Esa es la palabra correcta o la frase exacta para el tiempo de hoy. Predica pero no aplica. Eso también está perjudicando bastante en esto y a través de todo esto pues se van generando nuevas ideologías, nuevos pensamientos filosóficos con un objetivo y es tratar de sacar a Dios de la vida del hombre. Exacto. Mire lo que está pasando actualmente con Nicaragua y es la invitación de que todos oremos por este país, por las personas que sufren, por las personas que están perseguidas. Eso es un ejemplo de vida y de existencia porque a raíz de todo lo que sucede están firmes en su fe y entonces esa es la manera como de nosotros ir cultivando eso que nosotros tenemos en el corazón lo que nos han infundido nuestros abuelos, la religión porque esta región ha sido muy católica, todos los paisas porque nosotros somos de raíz paisa tenemos infundido y arraigado en nuestra cultura la religión entonces tenemos que tener eso muy presente que no nos dejemos arrastrar por ideologías extrañas como dice el Evangelio. Es verdad Gustavo, hoy en día están surgiendo corrientes ideológicas tremendas buscando siempre la manera de sacar a Dios y una estrategia que también se está viendo mucho Gustavo creo que quizás podría caber aquí de una manera de sacar a Dios de la vida del hombre una vez Monseñor Carlos Arturo nos compartía en una en un almuerzo de cómo una manera silenciosa de ir sacando a Dios de la vida del hombre es a través de los medios tecnológicos un ejemplo estamos en tiempo de Navidad entonces ya no se dice Feliz Navidad ya no vemos objetos o signos sobre la Navidad que es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén no, ya dice Felices Fiestas Merry Christmas Merry Christmas por ejemplo entonces ya no se tiene presente el Feliz Navidad con la idea de que en esa fecha conmemoramos el nacimiento de Jesús ahora bien otro ejemplo también que cae allí es Felices Pascuas pero resulta que transversaron el Felices Pascuas por un conejo y unos huevos o Felices Fiestas o también Felices Fiestas a la parranda mi hijo ajá exacto entonces nos olvidamos también de que están a través de estos medios tecnológicos es también irle infundiendo en el pensamiento del hombre de que no es necesario tener a Dios exacto entonces preguntémonos ahora será que con todo esto que nosotros hemos hablado con las ideologías con la crueldad de la existencia incluso con nuestra propia pobreza y enfermedad espiritual será que eso va a ser la raíz de de desatar la desaparición de la religión o de la fe es un buen cuestionamiento Gustavo ante eso y también que nos sirva de como de alerta de alarma como que venga que estoy haciendo que estoy generando con mi testimonio estoy haciendo con mi testimonio un garante de que Dios permanezca en mi vida o estoy conduciendo a que la otra persona deje de creer en Dios y empieza a crecer dentro de su alma y su corazón esa indiferencia ante Dios es muy interesante esa pregunta que nos está planteando Gustavo en esta tarde para que la tengamos presente y nos analicemos y estudiemos que como estamos llevando nuestra vida como cristianos yo si quiero responder esa pregunta defendiéndola nuestra iglesia católica desaparecerá la religión o quizás desaparecerá la fe entonces ahí está desaparece pero de nuestra existencia si nosotros nos dejamos arrastrar por estas ideologías que están surgiendo en nuestro entorno pero lo que es la fe lo que ha infundido los apóstoles lo que dice el evangelio sobre esta piedra edificaré mi iglesia ni el poder del infierno la rotará ese pasaje del evangelio está presente a lo largo de la historia y eso nunca va a pasar lo que pasa es que va a desaparecer es de la historia del hombre como tal o sea de tu existencia de mi existencia si yo me dejo arrastrar por esas ideologías y esto a que nos va a conllevar Wilter no pero nos va a llevar a la condenación pienso yo nos va a llevar a la perdición porque no podemos vivir una vida sin Dios porque es necesario ahora bien con estas preguntas que usted planteaba yo estoy como del lado opuesto yo en vez de decir de desaparecer que pueda desaparecer la religión y la fe yo pienso que podré pasar a una transformación de esa religión de la forma de expresar nuestra fe de la religión transformarla tomar estas ideologías que se están generando que se están apareciendo y volverlas nuestros dioses pienso yo que podría ocurrir si llegamos a un ateísmo transformar esa religión esa fe pero desde las ideologías tomar las ideologías y hacerlas nuestro propio Dios es que el hombre siempre va a tener un Dios o sea el hombre coloca a las cosas materiales o a ciertas cosas que le interesan y para el hombre es un Dios por ejemplo el Dios del mundo contemporáneo ¿cuál es? para muchos la tecnología el celular es muy cierto entonces es un en este momento podría ser esa pregunta de ¿cuál es mi verdadero Dios? un Dios material o el Dios que nos da la vida que nos da la salvación que es Cristo ese es nuestro Dios o un Dios más material más que mueve no sé si estaré equivocado que mueve pasiones que nos hacen sacar de lo que es verdadero que es Cristo la verdadera verdad valga la redundancia que es Cristo sí o sea a lo que nosotros llamamos la experiencia espiritual ese ardor como ese deseo de seguir las cosas espirituales eso se llama experiencia espiritual lo que a muchos por indiferencia se pierden pues de esa experiencia espiritual porque se niegan a digamos a participar de las Eucaristías o de hacer una oración en el día entonces se van alejando se van alejando y entonces eso va causando indiferencia es muy cierto y otra cosa también que quisiera aportar aquí es que las mismas instituciones educativas sea universidad sea colegio privado público se están fomentando esas ideologías se están aumentando esas ideologías y están implementando o sembrando en la mentalidad de los niños y jóvenes nuevos pensamientos excluyendo a Dios como un ser que no importa volvemos volvemos a lo mismo quieren sacar a Dios de allí entonces vamos aquí mirando de cómo estas instituciones en vez de ayudar a fomentar a acrecentar la fe antes la opacan por ideologías que no van a hacer un bien para el hombre sí esas son las influencias eso es lo que va arrastrando a las personas a esa indiferencia ya no lo quiero llamar como un ateísmo sino una indiferencia al Dios a mi Dios a tu Dios es muy cierto Gustavo entonces queridos amigos queremos invitarlos a que aquí abajo en los comentarios vayan publicando allí qué les parece el tema que estamos trabajando qué preguntas tienen qué piensan ustedes con respecto al tema que estamos trabajando recordemos que estamos hablando sobre el ateísmo moderno listo entonces preguntas dudas comentarios que quisieran darnos a través de aquí del YouTube lo pueden hacer abajo en los comentarios bueno otro punto que quiero tratar con respecto a esta etapa contemporánea en la que estamos viviendo y sobre todo con la tecnología que ya no la podemos descartar para nada porque hace parte de nosotros también pasa de que Dios nos invita a la caridad y al amor no es cierto entonces una caridad como obra de misericordia la iglesia ha difundido eso a lo largo de la historia y en las catequesis y en las predicaciones y en la misa nos hablan de una caridad de ser misericordiosos con el hermano de ser misericordiosos con el prójimo pero hoy en día gracias a la tecnología y con y en comparación con la indiferencia mire miremos esa caridad como un medio para alcanzar numerosos likes comentarios en internet fama es muy cierto se han aprovechado de la palabra caridad entre comillas influencers para darse a conocer generar como ese sentimiento de tan linda esta persona como ayuda pero solamente en el pensamiento de ese influencer lo que le importa son los likes y no la obra que está haciendo por eso podemos acá hablar de que la iglesia ante la caridad trabaja en el silencio no tiene la necesidad de estar diciéndole al mundo hey vea estoy ayudando a tal población no trabaja en el silencio porque sabe que su verdadera intención es eso la caridad no necesita la aprobación de las demás personas lo que vale es el acto aquí las personas sus influencers solamente les importa es likes y likes likes no más pero también no podemos descartar la idea de que hay algunos personajes personas que tratan de hacer eso como para influenciar a los otros a que hagan lo mismo pero la cuestión es y la crítica que queremos hacer de manera constructiva es de que lo hagan de una manera reflexiva para que otros traten de adueñarse de esa manera de actuar de manera misericordiosa así como la iglesia lo ha pedido como Dios lo ha pedido no como lo pide hoy la internet es muy cierto Gustavo tiene toda la razón entonces pues bueno hay que ir mirando también esta cuestión con respecto a la caridad como la estamos también ejerciendo nosotros y pues esto es importante que tengamos lo tengamos muy en claro Wilder yo quiero que usted nos aporte algo importante con respecto a todo esto que hemos hablado ¿cuáles aportes? ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos trabajar? para ir como quitando tanta cosa que nos está volviendo indiferentes hacer personas de fe personas religiosas personas que nos ayuden a construir un mejor futuro pero para nuestra espiritualidad bueno algo que quisiera aportar es que fortalezcamos la educación pero una educación sana sin necesidad de tantas ideologías es bueno actualizarnos pero actualización sana no hay necesidad de infundir ideologías que más adelante va a ser causal de problema en la humanidad hay que fomentar una educación sana que verdaderamente fomente valores que nos hagan personas que nos hagan ciudadanos de bien también hay una gran falta Gustavo y queridos oyentes en un acompañamiento tanto espiritual como quizás podemos mencionar acá psicológico que nos haga un acompañamiento serio personas profesionales un sacerdote de confianza que nos ayude en ese acompañamiento para que cada vez acrecentemos la importancia de Dios en nuestra vida bueno y si se sienten solos busquen busquen no se queden encerrados busquen alguien que les ayude es cierto exacto y no se queden solamente vamos a ver que me dice el celular o a mi amigo no busquemos de verdad esa ayuda porque esa ayuda no va a llegar a la puerta de la casa hay que buscar como dice el señor busquen y hallarán pidan y se les dará pero con fe toquen la puerta para que le abran exacto y falta dar ejemplo a nosotros como cristianos nuestro testimonio debe garantizar que Dios existe que Dios es amor que la otra persona vea en mi rostro el reflejo de Cristo que la otra persona vea en mi vea esa persona conoció a Cristo y le transformó la vida para bien yo quiero vivir esa experiencia y allí podemos empezar ese camino de conversión bueno queridos oyentes yo quiero como dejarles como una tarea o una propuesta porque no existe una película pues es cristiana pero nos ayuda como a reflexionar con respecto a eso sobre la existencia de Dios que se llama Dios no está muerto una película que nos lleva como a direccionar un poquito nuestro pensamiento porque a veces nosotros tenemos con las mismas actitudes matamos a Dios con esa indiferencia matamos a Dios exacto es bueno que también pues no solamente se vea en la primera sino la trilogía que son tres películas son muy buenas y creo que nos ayudarán un poco a tener más presente a Dios y pues reconocer de que Él vive en nuestras vidas y bueno queridos oyentes muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves en Echos del Seminario es de gran alegría poder ver que cada vez se van uniendo más personas a escucharnos a poder crecer en la fe a través de estos medios de comunicación agradecemos a la voz de la esperanza que nos emite nuestros programas todos los jueves entonces invito a mi querido Gustavo para que nos presente el próximo tema que queremos compartir con ustedes dentro de ocho días bueno yo les había dicho empezando pues este programa de que estamos muy afanados por hacer cosas entonces vamos a hablar sobre la sociedad del cansancio ojo pues sociedad del cansancio lo que estamos viviendo en la actualidad entonces muchas gracias a todos ustedes por escucharnos recuerden que estos Echos del Seminario que se transmite a través de la voz de la esperanza en nuestras redes sociales pueden encontrarnos la voz de la esperanza y aprovechamos también para invitarlos a todos ustedes queridos fieles al gran festival gastronómico de nuestra casa de formación del seminario mayor Juan Pablo II que cuando es Gustavo el 25 de septiembre claro que sí así que vamos alistándonos en el calendario 25 de septiembre el gran festival gastronómico que será nuevamente presencial en nuestra casa de formación muchas gracias a todos por escucharnos Dios los bendiga el anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm .fm 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 .fm